Lo único que quiero en estos momentos es comentarles que el viernes pasado tuvimos un evento magno en Ciudad Madera y hubo tres resultados que no me convencen. El primero, Charlie Manson contra Chesman. La segunda o el segundo resultado fue el de Wagner contra el Mesías. Por lo tanto, a Wagner el día de hoy le tendré una sorpresa. El tercer resultado que tampoco me convence y que no estoy de acuerdo en él es el del peso crucero, que fue ganado por Alex Kozlov, también con un falso. El día de hoy eres campeón, pero te tengo una sorpresa. Hoy, en la lucha estelar, saldrá tu retador. Un retador por ese campeonato. Y las reglas que pondremos para esta lucha es el primero que salga es tu retador. El último que se queda, queda despedido de la empresa. Así, así, de que mejor prepárate, porque puedes ser despedido de esta empresa. Si ustedes piensan que me voy a quedar despedido, ustedes están equivocados.